Por favor el grito de las mujeres Y este es el consejo que se le da a los hombres De como hay que tratar a una mujer Amigo que te pasa está llorando Seguro es por desgredes de mujeres No hay golpe mas fortale para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigla pistola si es que quieres O cómprate una gana si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Con una sobredosis de ternura Aspiciadas con besos y murchuras Contagiadas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles A ver un aplauso para el señor Enrique Para darle ánimo Mátalas con besos y murchuras Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigla pistola si es que quieres O cómprate una gana si prefieres Y vuelve asesino de mujeres Con una sobredosis de ternura Aspiciadas con besos y murchuras Contagiadas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con detalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles